Del libro, La magia de pensar en grande, del autor David J. Schwartz. Capítulo 3. Construya la confianza y destruya el miedo. Los amigos piensan bien cuando dicen, es solamente su imaginación, no se preocupe, no hay nada que temer. Pero usted y yo sabemos que esta clase de medicina contra el miedo nunca opera realmente. Tales cañoneos de observaciones pueden darnos un alivio contra el miedo por espacio de pocos minutos, tal vez inclusive unas horas. Mas él solamente existe en su imaginación. Como tratamiento, no construye en realidad confianza ni cura el miedo. Sí, el miedo es real y debemos reconocer que existe antes de que podamos conquistarlo. La mayoría del temor es hoy psicológico. Preocupación, tensión, aturdimiento, pánico. Nacen todos de una imaginación mal dirigida, negativa. Pero conocer simplemente el terreno que cría el miedo no cure el miedo. Si un médico descubre que usted padece una infección en alguna parte de su cuerpo, no se detiene ahí. Procede mediante un tratamiento a curar la infección. La conocida frase, eso está solo en su imaginación, supone que el temor no existe. Pero si existe, el temor es real. Es el enemigo número uno del éxito. El miedo impide a la gente que capitalice una oportunidad. El miedo echa abajo la vitalidad física. El miedo hace realmente enfermos de los individuos. Causa dificultades orgánicas. Acorta la existencia. El miedo le cierra la boca cuando usted desea hablar. El miedo, incertidumbre, carencia de confianza, explica por qué todavía padecemos depresiones económicas. El miedo explica por qué millones de personas realizan poco y gozan poco. En verdad, el temor es una fuerza poderosa. En una forma u otra, el temor priva a las personas de obtener lo que desean para la vida. El miedo de todas clases y volúmenes es una forma de infección psicológica. Podemos curar una infección mental del mismo modo que curamos una del cuerpo, con tratamientos específicos probados. Sin embargo, como parte de su pretratamiento de preparación, acondicionese usted con este hecho. Toda confianza es adquirida, desarrollada. Nadie nace con la confianza. Las personas que usted conoce que irradian confianza, que han vencido la preocupación, que se hallan a sus anchas en todas partes y en todo tiempo, adquirieron su confianza poquito a poco. Usted también puede. Este capítulo le enseña cómo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Guerra estaba segura de que todos sus nuevos reclutas o bien sabían nadar o aprenderían a hacerlo. La idea era, desde luego, que la habilidad de nadar podía alguna vez salvar la vida del marinero en el mar. Los reclutas no nadadores fueron sometidos a clases de natación. Observé a cierto número de los que adiestraron en la experiencia. Bajo un punto de vista superficial, era divertido ver a hombres jóvenes y sanos aterrorizados por unos pocos pies de agua. Uno de los ejercicios que recuerdo requería que el marinero Nobel saltase, no de cabeza, desde una tabla de seis pies de altura dentro de ocho pies o más de agua, mientras media docena de nadadores expertos esperaban. Observar esto en un sentido más profundo era una visión triste. El miedo que aquellos jóvenes manifestaban era real. A pesar de todo lo que estaba entre ellos, y la derrota de este miedo era una caída dentro del agua de abajo. En más de una ocasión vi a jóvenes accidentalmente salirse de la tabla. Resultado, miedo derrotado. Este incidente, familiar a miles de marineros recientes, demuestra exactamente un punto. La acción cura el miedo. La indecisión, el emplazamiento, por otra parte, lo fertilizan. Anote esto en su libro de reglas para el éxito ahora mismo. La acción cura el miedo. La acción hace curar el miedo. Hace varios meses, un ejecutivo en los albores de sus 40 vino a verme muy alterado. Tenía un cargo responsable como comprador para una gran organización de ventas al menudeo. Inquieto, se explicó. Tengo miedo de perder mi puesto. He llegado al convencimiento de que mis días están contados. ¿Por qué? Pregunté. Bueno, el patrón está contra mí. Las cifras de venta en mi departamento acusan un desnivel del 7% en relación con el año pasado. Esto es muy malo, especialmente desde que el total de ventas de la tienda ha ascendido un 6%. He tomado recientemente un par de decisiones poco juiciosas y he sido señalado varias veces por el gerente de mercancías por no andar al mismo paso con el progreso de la compañía. Nunca he sentido nada parecido a esto antes, continuó. He perdido mi asidero y ello es visible. Mi ayudante, comprador, lo siente. La gente que compra lo ve. Otros ejecutivos, desde luego, están deseosos de que yo dé un resbalón. Inclusive, un comprador sugirió en una reunión de jefes de compras. El otro día, ¿qué parte de mi línea debería ser puesta en su propio departamento, donde, según dijo, podría ganar dinero para el almacén? Esto se asemeja al que se ahoga, teniendo una multitud de espectadores permaneciendo en espera de que me hunda. El ejecutivo habló sobre ello yendo más allá en su predicamento. Finalmente le interrumpí para preguntar, ¿qué está usted haciendo acerca de ello? ¿Qué está tratando de hacer para corregir la situación? Bueno, repuso, no es mucho lo que puedo hacer. Me figuro, pero espero lo mejor. A este comentario contesté con una pregunta. Honradamente, ahora, ¿hay bastante esperanza? Pausadamente, pero sin dejarle oportunidad para contestar, le hice otra pregunta. ¿Por qué no emprende usted una acción para apoyar su esperanza? Prosígame, dijo. Bien, hay dos clases de acción que parecen acomodarse a su caso. Primero, comenzar esta tarde a mover esas cifras de ventas hacia arriba. Tenemos que hacerles frente. Hay una razón para que sus ventas hayan declinado. Búsquela. Tal vez necesite usted una venta especial para deshacerse de mercancía de movimiento retardado. Así estará en disposición de comprar existencias frescas. Quizá pueda usted readaptar el despliegue de sus mostradores. ¿Acaso sus vendedores necesitan mayor entusiasmo? No puedo apuntar con precisión lo que hará volver hacia arriba su volumen de ventas si no es querer una cosa. Sería probablemente juicioso hablar en privado con su gerente de mercancías. Puede estar al borde de prescindir de usted, mas cuando hable con él al respecto y le pida su parecer, le concederá de seguro algún tiempo para borrar sus culpas. Es demasiado dispendioso para reemplazarle a usted mientras la alta gerencia que entienda que existe una oportunidad de que encuentre una solución. Entonces continué. Atráigase a sus ayudantes vendedores al asunto. Absténgase de actuar como un hombre que se ahoga. Deje comprender a la gente que le rodea que todavía está vivo. En sus ojos renacía el valor. Luego preguntó. Dice usted que existen dos medios de acción que podría seguir. ¿Cuál es el segundo? El segundo tipo de acción, el cual usted puede decir que es una póliza de seguro, consiste en dejar que dos o tres de sus más íntimos amigos en el comercio sepan que consideraría una oferta de otro almacén, pregonando desde luego que es sustancialmente mejor que su empleo actual. No creo en la inseguridad de su cargo después de que adopte alguna posición afirmativa encaminada a obtener esas cifras elevadas en las ventas. Pero precisamente este es el caso. Es bueno disponer de una o dos ofertas. Recuerde que es diez veces más fácil para un hombre empleado conseguir otro empleo que no lo es conectarlo a un hombre desocupado. A los dos días de aquel inquieto ejecutivo, me habló por teléfono. Después de nuestra conversación, puse todo mi empeño. Introduje cierto número de cambios, pero el más básico fue con mi personal vendedor. Acostumbré a celebrar reuniones de ventas una vez por semana, pero ahora las celebramos todas las mañanas. He logrado que mi gente sea realmente entusiasta. Deduje que una vez vieran alguna vida en mí, estarían dispuestos a empujar duramente también. Me estuvieron esperando precisamente a mí para comenzar a mover las cosas otra vez. Las cosas se desarrollan de seguro muy bien. La semana última aventajaban a las de hace un año y mucho mejor que el promedio de almacén. Cuando enfrentamos problemas difíciles, permanecemos atascados en el lodo hasta que entramos en acción. La esperanza es un arranque, pero necesitamos la acción para ganar victorias. Ponga a trabajar el principio acción. La primera vez que experimente temor grande o pequeño, estabilícese a sí mismo. Luego, inquiera la respuesta a esta pregunta. ¿Qué clase de acción puedo emprender para vencer el miedo? Aíle su miedo. Enseguida, inicie la acción apropiada. A continuación, van algunos ejemplos de temor y algunas acciones de posible curación. Tipos de temor. Temor 1. Desconcierto a causa de la apariencia personal. Acción. Mejórela. Vaya a la peluquería o salón de belleza. Lustre su calzado. Consiga ropas limpias y planchadas. En general, acicalese mejor. No precisa llevar siempre ropa nueva. Temor 2. Temor de perder un cliente importante. Acción. Trabaje doblemente duro para dar un mejor servicio. Corrija cualquier cosa que pueda causar que el cliente pierda su confianza en usted. Temor 3. Miedo de fracasar en un examen. Acción. Convierta su tiempo de inquietud en tiempo de estudio. Temor 4. Temor a las cosas más allá de su control. Acción. Conecte su atención con algo totalmente distinto. Salga a su patio y arranque malas hierbas. Juegue con sus hijos. 5. Miedo de verse herido físicamente por alguna cosa que no puede controlar, tal como un tornado o un aeroplano falto de control. Acción. Váyase al cine. Gire su atención en ayudar a tranquilizar el miedo ajeno. Póngase a orar. 6. Miedo de lo que otras personas puedan pensar o decir. Acción. Esté seguro de que lo que se propone hacer es correcto. Luego, hágalo. Nadie da ningún valor a quien no es criticado. 7. Temor de hacer una inversión o comprar una casa. Acción. Analice todos los factores. Luego, sea decidido. Tome una resolución y aférrese a ella. Confíe en su propio juicio. 8. Miedo de las personas. Acción. Sitúela en perspectiva conveniente. Recuerde, la otra persona es un ser humano muy semejante a usted. Emplee este procedimiento de dos pasos para curar el miedo y ganar la confianza. 1. Aísle su temor. Sujételo con alfileres. Determine exactamente de qué tiene miedo. 2. Luego, emprenda la acción. Existe una clase de acción para cada clase de miedo. Y recuerde, la vacilación solamente prolonga y magnifica el miedo. Adopte la acción prontamente. Sea decidido. Mucha de la carencia de autoconfianza puede ser localizada directamente en una memoria mal dirigida. Su cerebro se parece mucho a un banco. Haga todos los días depósitos de pensamientos en el banco de su mente. Estos depósitos de pensamientos crecen y llegan a constituir su memoria. Cuando usted afloja el paso en pensar o cuando hace frente a un problema, dice en efecto a su memoria banco, ¿qué es lo que yo sé acerca de esto? Su memoria banco responde automáticamente y le suministra retazos de información relacionada con la situación que usted depositó en ocasiones anteriores. Su memoria, entonces, es la suministradora básica de material crudo para su nuevo pensamiento. El cajero del banco de su memoria merece tremenda confianza. Nunca le opondrá obstáculos. Si se acerca usted a él y le dice, señor cajero, permítame retirar algunos depósitos que deposité en el pasado que demuestran que soy verdaderamente inferior respecto a alguien más, él responde, ciertamente, señor, ¿recuerda cómo fracasó dos veces con anterioridad cuando trataba de hacer esto? ¿Recuerde lo que su maestro de sexto grado le dijo acerca de su falta de habilidad para realizar las cosas? ¿Recuerde lo que oyó decir, por casualidad, a algunos compañeros de trabajo respecto a usted? Recuerde. Sin cesar, el señor cajero va excavando en su cerebro pensamiento tras pensamiento que demuestran que es usted inadecuado. Pero supongamos que visita usted al cajero de su memoria con esta petición. Señor cajero, me enfrento a una situación difícil. ¿Puede facilitarme los pensamientos con los que pueda recuperar mi confianza? De nuevo el señor cajero dice, ciertamente, señor, pero esta vez entrega pensamientos que usted depositó no hace mucho que le revelan que puede triunfar. Recuerde el excelente trabajo que hizo antes en una situación familiar. Recuerde cuánta confianza puso en usted, el señor Smith. Recuerde lo que sus buenos amigos dicen de usted. Recuerde. El señor cajero, perfectamente responsable, admite que retire los depósitos de pensamiento que desea. Después de todo, el banco es suyo. He aquí dos cosas específicas a hacer para edificar la confianza a través del manejo eficiente de su banco de memoria. 1. Deposite sólo pensamientos positivos en el banco de su memoria. Deje que los enfrente honradamente. Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desaliento. Pero las personas infortunadas y afortunadas tratan estas situaciones en dirección opuesta. Los infortunados las toman como si dijésemos de corazón. Habitan en las situaciones desagradables y con eso les dan un buen arraigo en su memoria. No hacen que su mente se deshaga de ellas. Por la noche, la situación desagradable es la última cosa sobre la que piensan. La persona afortunada, confiada, por otra parte, no les concede ningún pensamiento. La gente afortunada se especializa en ingresar pensamientos positivos en su banco de memoria. ¿Qué clase de hazaña cumpliría su carro si todas las mañanas, antes de salir para su trabajo, usted tomara un doble puñado de polvo y lo pusiese en el cofre del cigüeñal? Su linda máquina sería pronto una basura, incapaz de hacer lo que usted desea que haga. Los pensamientos negativos, desagradables, depositados en su mente, la afectan del mismo modo. Los pensamientos negativos producen un desgaste innecesario y laceran su motor mental. Crean inquietud, frustración y sentimientos de inferioridad. Le sitúan a un lado de la carretera mientras otros manejan adelante. Haga esto. En aquellos momentos en que se halle solo con sus pensamientos, cuando conduce su carro o come solo, recuerde experiencias placenteras y positivas. Situé pensamientos buenos en su memoria banco. Esto empuja hacia arriba la confianza. Le confiere a usted un sentimiento de, me siento seguramente bien. Ayuda también a guardar su cuerpo en buen funcionamiento. He aquí un excelente plan. Exactamente antes de irse a dormir, deposite buenos pensamientos en el banco de su memoria. Cuente sus bendiciones. Recuerde las muchas cosas buenas de que debe estar agradecido. Su esposa o marido, sus hijos, sus amigos, su salud. Recuerde sus pequeñas victorias y realizaciones. Pase revista a los motivos por los que debe estar contento de vivir. Número 2. Retire tan solo pensamientos positivos de su banco de memoria. Estuve hace algunos años estrechamente asociado en Chicago con una firma de consultantes psicológicos. Manejaron muchas especies de casos, pero en su mayoría problemas del matrimonio y ajustes de situaciones psicológicas, todos relacionados con materias de la mente. Una tarde, cuando yo estaba hablando con el director de la empresa de consultoría acerca de su profesión y sus técnicas para ayudar efectivamente a las personas desajustadas, hizo esta observación. Sépalo usted. No habría necesidad de mis servicios si la gente hiciera sencillamente una cosa. ¿Cuál es ella? Pregunté con avidez. Simplemente esto. Destruir sus pensamientos negativos antes de que tales pensamientos se conviertan en monstruos mentales. La mayor parte de los individuos que trató de ayudar, continuó, están operando su propio museo privado de horror mental. Muchos contratiempos matrimoniales, por ejemplo, comprenden el monstruo de la luna de miel. La luna de miel no resultó tan satisfactoria para uno de los contrayentes o los dos, como habían esperado. Pero, en lugar de enterrar el recuerdo, reflexionaron sobre él centenares de veces, hasta que fue un obstáculo gigantesco para las relaciones maritales satisfactorias. Vienen a mí tanto como cinco o diez años más tarde. Por lo general, desde luego, mis clientes no saben ver dónde yace su apuro. Mi ocupación es descubrir y explicar la fuente de sus dificultades y ayudarles a ver lo que es, en realidad, una trivialidad. Una persona puede fabricar un monstruo mental de casi todo acontecimiento desagradable, prosiguió mi psicólogo amigo. Fracaso en un empleo, un romance fallido, una mala inversión, desencanto en la conducta del hijo adolescente, son monstruos comunes que yo debo ayudar a destruir. Claro está que cualquier pensamiento negativo, si se le fertiliza con repetidos recuerdos, puede desarrollar un real monstruo dentro de la mente, desbaratando la confianza y pavimentando el camino para dificultades psicológicamente serias. En un artículo del Cosmopolitan Magazine, The Drive Toward Self-Destruction, Alice Mukaley puntualiza que más de 30.000 americanos cometen suicidios cada año y otros 100.000 intentan quitarse la vida. Continúa diciendo, Hay una escandalosa evidencia de que millones de otras personas se están matando a sí mismas por métodos más lentos y menos obvios. Todavía otras están incurriendo en suicidio espiritual más bien que físico, buscando constantemente los medios de humillarse, castigarse y generalmente disminuirse a sí mismas. El amigo psicólogo mencionado antes me contó cómo ayudó a una de sus pacientes a dejar de cometer su suicidio espiritual. Esta paciente, explicó, estaba para terminar su treintena y tenía dos hijos. En términos profanos, sufría una severa depresión. Miraba atrás sobre cualquier incidente de su vida como si fuera una experiencia infeliz. Sus días de escuela, su casamiento, la crianza de sus hijos, los lugares en que había vivido, todos eran pensamientos negativos. Admitió voluntariamente que no podía recordar haber nunca sido verdaderamente feliz. Y puesto que lo que uno recuerda del pasado colorea lo que ve en el presente, no veía nada sino pesimismo y oscuridad. Cuando le pregunté lo que veía en un cuadro que lo exhibí, dijo, me da la impresión de que habrá una terrible tormenta esta noche. Aquella era la más tenebrosa impresión del cuadro que yo había escuchado. El cuadro era un gran óleo que reproducía el sol en el cielo y una recortada línea rocosa de la costa. La pintura estaba hábilmente ejecutada y podría ser explicada como un amanecer o un crepúsculo. El psicólogo comentó conmigo que lo que una persona ve en tal pintura es un indicio de su personalidad. La mayor parte de la gente dice que es un amanecer, pero los mentalmente turbados o deprimidos casi siempre opinan que es una puesta de sol. Como psicólogo, no puedo cambiar lo que ya está en la memoria de una persona, pero puedo, con la cooperación del paciente, ayudar al individuo a ver su pasado bajo una diferente luz. Este es el tratamiento que empleé con aquella mujer. Trabajé con ella para ayudarla a ver goce y placer en su pasado en vez de una desilusión total. Al cabo de seis meses, comenzó a dar muestras de mejoría. En este punto le impuse un cometido especial. Cada día le pedí que pensara y escribiera tres razones específicas que tenía para ser feliz. En la próxima cita que tuvo conmigo el jueves, le hice traer su lista con ella. Continúa esta clase de tratamiento durante tres meses. Su mejoramiento fue muy satisfactorio. Hoy, esta mujer se ha ajustado muy bien a su situación. Es positiva y ciertamente tan feliz como la mayor parte de la gente. Cuando esta mujer hubo retirado lo negativo de su banco de memoria, fue dirigida hacia su total restablecimiento. Lo mismo si el problema psicológico es grande o pequeño, la curación viene cuando uno aprende a dejar los esquemas negativos en su memoria banco y en su lugar utilizar sólo los esquemas positivos. No construya monstruos mentales. Rehúse retirar los pensamientos desagradables del banco de su memoria. Cuando recuerde situaciones de cualquier clase, concéntrese en la parte buena de la experiencia. Olvide la mala. Entiérrela. Si se encuentra a usted mismo pensando acerca del lado negativo, dé una vuelta completa a su mente. Y hay un aspecto muy significativo y muy alentador. Su mente desea que olvide sus pensamientos malsanos. Si coopera usted a ello, los recuerdos desagradables se consumirán gradualmente y el cajero de su memoria los cancelará. El Dr. Melvin S. Hadwick, connotado psicólogo publicitario, al comentar nuestra capacidad de recordar, dice, Cuando el sentimiento despertado es placentero, el anuncio tiene una mejor probabilidad de ser recordado. Cuando el sentimiento despertado es desagradable, el lector u oyente tiende a olvidar el mensaje publicitario. Lo desagradable corre en sentido contrario a lo que deseamos. No queremos recordarlo. Resumiendo, realmente es fácil olvidar lo desagradable si rehusamos simplemente recordarlo. Retire solamente pensamientos positivos del banco de su memoria. Deje desvanecerse los otros. Y su confianza, al sentir que se encuentra en lo alto del mundo, se empina hacia arriba. Usted da un paso adelante hacia la conquista del miedo cuando rehúsa evocar pensamientos negativos, despreciativos de sí mismo. ¿Por qué la gente teme a otra gente? ¿Por qué muchos seres se sienten apocados frente a los otros? ¿Qué hay detrás de la timidez? ¿Qué podemos hacer a este respecto? El temor a la demás gente es un temor grande, pero hay un medio de vencerlo. Usted puede vencer su miedo a la gente si aprende a situarla en una perspectiva conveniente. Un negociante, amigo mío, que está haciendo operaciones excepcionalmente buenas en su nueva plantación de bosques, me explicó cómo se procura la mejor perspectiva de la gente. Su ejemplo es interesante. Antes de ingresar en el ejército, durante la Segunda Guerra Mundial, yo estaba verdaderamente amedrentado acerca de todo el mundo. No creería usted lo corto y tímido que era. Sentía que quienquiera que fuese era mucho más inteligente. Me preocupaba en relación con mi insuficiencia mental y física. Pensé que había nacido para fracasar. Entonces, por una vuelta afortunada de la suerte, perdí mi temor de la gente en el ejército. Durante una parte de 1942 y 1943, cuando el ejército estaba reclutando hombres a un terrífico ritmo, fui destinado, en calidad de estudiante de medicina, a uno de los mayores centros de reclutamiento. Día tras día ayudé a examinar a aquellos hombres. Cuanto más vi a aquellos reclutas, menos miedo de la gente llegué a tener. Todos aquellos hombres, alineados por centenares, desnudos como los presos, se veían muy semejantes. O, de seguro había hombres gordos y hombres flacos, altos y bajos, pero todos confundidos. Estaban todos aislados. Justamente pocos días antes, algunos de ellos habían ascendido a jóvenes ejecutivos. Algunos eran granjeros, algunos comerciantes, obreros sin trabajo o calificados. Pocos días antes habían sido muchas cosas, pero en el centro del reclutamiento eran todos parecidos. Comprendí entonces una verdad básica que me sirvió de apoyo. Descubrí que las personas se asemejaban en muchas cosas, muchas más de las que las hacen diferentes. Descubrí que el prójimo se parece mucho a mí. Le gusta la buena alimentación, echa de menos su familia y sus amigos, desea salir adelante, tiene problemas, aspira a descansar. Así pues, si los otros sujetos son básicamente semejantes a mí, no existe motivo para tenerles miedo. Ahora bien, ¿no tiene esto sentido? Si el prójimo es básicamente parecido a mí, no hay razón para tenerle miedo. He aquí dos medios para situar a la gente en la perspectiva adecuada. Uno, fórmese una visión equilibrada del otro sujeto. Conserve estos dos puntos en su mente cuando trate con la gente. Primero, el otro tipo es importante. Enfáticamente es importante. Todo ser humano lo es. Pero recuerde esto. También, usted es lo mismo de importante. De este modo, cuando conoce a una persona, practique la política de pensar. Somos exactamente dos personas importantes sentadas a discutir alguna cosa de mutuo interés o beneficio. Hace un par de meses, un ejecutivo de negocios me telefoneó para decirme que acababa de emplear a un joven que yo le había recomendado poco tiempo antes. ¿Sabe usted lo que en realidad me ha hecho aceptar al sujeto? preguntó mi amigo. ¿Qué cosa? Repliqué. Bueno, se hallaba en camino de dominarse a sí mismo. Muchos aspirantes a empleo cuando entran aquí se ven medio asustados. Él me dio de las respuestas que yo deseaba oír. En cierto modo, los solicitantes de empleo se muestran un poco suplicantes. Aceptarán cualquier cosa y no son exigentes. Pero él se manejó a sí mismo de un modo diferente. Me respetó. Pero lo que es más importante se respetó a sí mismo. Más aún, me hizo muchas más preguntas de las que yo le hice a él. No es ningún ratón. Es un hombre real y va a hacerlo todo muy bien. Esta importante actitud mutua ayuda a usted a conservar equilibrada la situación. Que el otro sujeto no llegue a ser demasiado importante en relación con el pensamiento de usted. El otro sujeto puede parecer tremendamente grande, tremendamente importante. Pero recuerde, es con todo un ser humano con los mismos esenciales intereses, deseos y problemas que usted. La gente que desea en sentido figurado morderle, gruñirle, regañarle, o en otros términos, hacer picadillo de usted, no es rara. Si no está preparado para luchar con gente parecida a esta, podrán horadar grandes agujeros en su confianza y hacerle sentir derrotado por completo. Necesita una defensa contra el pendenciero adulto, el individuo a quien gusta arrojar en derredor suyo su insuficiente peso. Hace pocos meses, en la oficina de reservaciones de un hotel de Memphis, vi una excelente demostración del modo correcto de manejar a personas parecidas a esta. Eran poco más de las 5 de la tarde y la gerencia del hotel se hallaba atareada en inscribir nuevos huéspedes. El hombre que me precedía dio su nombre al empleado respecto a un encargo. Este le dijo, Sí, señor R., tenemos una habitación individual muy bonita para usted. ¿Individual? saltó el tipo. Yo la ordené doble. Permítame ver, repuso el empleado muy cortés. Sacó del fichero el programa de reservaciones hechas por los huéspedes y dijo, Lo siento, señor. Su telegrama especifica una individual. Me encantaría ofrecerle un cuarto doble, señor, si lo tuviese disponible, pero simplemente no es así. Entonces, el aerado cliente exclamó, No me da cuidado lo que diga esa cochina hoja de papel. Necesito una habitación doble. Luego comenzó con aquello de, Usted no sabe quién soy. Va usted a ver. Haré que lo despidan. Lo mejor que pudo bajo aquel tornado verbal, el joven empleado, interfirió. Señor, estoy terriblemente apenado, pero he actuado de acuerdo con sus instrucciones. Finalmente, el cliente, realmente furioso ahora, profirió, No me instalaría en la mejor suite de este mugroso hotel ahora que sé cuán mal dirigido está. Y salió como tromba. Avancé hacia el escritorio pensando que el empleado que había sufrido uno de los peores vapuleos de lengua en público que yo he visto en mucho tiempo estaría abatido. En lugar de eso, me saludó con uno de los más finos, Buenos días, señor, que nunca he oído. Cuando hubo terminado con la rutina de proporcionar mi habitación, le dije, Admiro ciertamente el modo como ha sabido usted dominarse hace un momento. Posee un tremendo control de su temperamento. Y bien, señor, repuso, realmente no puedo enloquecer ante un sujeto como ese. Ya lo ve usted, no me volví loco. Fui simplemente cabeza de turco. El pobre hombre podía hallarse ante un conflicto con su mujer o sus negocios acaso andan mal o tal vez se siente inferior y esta fue su ocasión dorada para sentirse como fuerza motriz. Fui precisamente el tipo que le dio oportunidad de salirse de su sistema y el empleado añadió, En su interior probablemente es un tipo encantador. Muchos lo son. Recuerde estas dos sentencias cortas la próxima vez que alguien le declare la guerra. Contenga su fuego. El medio de vencer en situaciones parecidas es dejar que su contrincante vacíe su rimero y luego olvídelo. Hace varios años mientras examinaba papeles de examen estudiantil me tropecé con uno que conturbó de manera especial. El estudiante que lo escribió había demostrado en discusiones de clase y pruebas anteriores que estaba calificado mejor de lo que el papel indicaba. Era, de hecho, el sujeto de quien yo pensaba que acabaría por ser el primero de la clase. En lugar de eso su papel lo situaba el último. Como era mi costumbre en tales casos hice que el secretario llamase al estudiante y le pidiese venir a mi oficina para un asunto urgente. A poco apareció Paul W. se le veía tan alterado como si acabase de pasar por una terrible experiencia. Después que estuvo confortablemente sentado le dije ¿Qué sucede, Paul? Esta no es en modo alguno la calidad de trabajo que yo esperaba que escribiría usted. Paul luchó consigo mismo miró en dirección de sus pies y repuso Señor después que he visto que usted me había descubierto haciendo fraude quedé desgarrado. No puedo concentrarme en nada. Honradamente es la primera vez que he hecho trampa a la universidad. Deseaba desesperadamente una A y por eso me serví de un pequeño pony para tenerla. Yo estaba terriblemente deprimido mas ahora que él estaba hablando no quería detenerse. Supongo que usted tendrá que recomendarme para mi dimisión. La regla de la universidad dice que cualquier estudiante sorprendido en fraude de cualquier manera se ve sujeto a dimisión permanente. Aquí Paul comenzó a sacar a colación lo vergonzoso que el incidente resultaría para su familia, cómo iba a ver su vida naufragada y toda suerte de repercusiones. Finalmente yo dije deténgase ahora vaya despacio déjeme explicarle alguna cosa. Yo no vi que usted trampease. Hasta que he entrado a decírmelo no he tenido la más leve idea de que ese fuera el apuro. Siento mucho Paul lo que hizo usted. Luego continué Paul dígame ¿qué esperaba ganar exactamente de su experiencia universitaria? Estaba un poco más calmado ahora y después de una breve pausa dijo bueno doctor pienso que mi punto de mira principal es aprender cómo vivir pero me figuro que estoy quedando muy mal. Aprendemos por diferentes medios le expliqué pienso que usted puede aprender con esta experiencia una lección realmente afortunada. Cuando usó usted su pony allá su conciencia le incomodó terriblemente esto le dio un complejo de culpabilidad que a su vez endió su confianza como usted expresa lo expresa lo desgarró la mayor parte del tiempo esta materia de lo correcto y lo erróneo es cercana de un punto de vista moral o religioso ahora comprenda no estoy aquí para predicarle para echarle un sermón acerca de lo recto y lo erróneo pero déjemelo ver en el lado práctico cuando usted hace alguna cosa contraria a su conciencia sienta culpabilidad y esta culpabilidad frena los procesos de su pensamiento no puede pensar recto porque su mente está preguntando ¿seré atrapado? ¿seré atrapado? Paul continué usted deseaba una tan malamente como si hiciese alguna cosa que sabía que era errónea hay muchos momentos en la vida en que usted deseará tan desesperadamente obtener altos resultados que se sentirá tentado de hacer algo que es contrario su conciencia por ejemplo algún día podrá desear hacer una venta tan mal hecha que pensará de ella deliberadamente que engaña al cliente comprador y puede tener éxito pero he aquí lo que sucederá su sentimiento de culpa se grabará en usted y la próxima vez que vea a su cliente se sentirá apocado confundido se estará preguntando ¿ha descubierto que yo llevé a cabo alguna cosa mala? su presentación será inefectiva a causa de que no se puede concentrar hay posibilidades de que no haga nunca la segunda tercera cuarta ni las muchas ventas repetidas a largo plazo el hacer esa venta mediante tácticas que repugnan a su conciencia le costará una crecida suma de ingresos seguí hablando y puntualicé a paul como un hombre de negocios ocasional o profesional pierde un nacidero a causa del temor a que su esposa sepa algo de un amor secreto que sostiene con otra mujer lo averiguará lo averiguará devora la confianza del hombre hasta que puede hacer buen trabajo y laborar de otro modo en el hogar recordé a paul que muchos criminales son capturados no a causa de las pistas que llevan a ellos sino porque actúan como culpables y cohibidos sus sentimientos de culpabilidad les colocan en lista de sospechosos existe dentro de cada uno de nosotros un deseo de ser rectos pensar rectamente y actuar rectamente cuando vamos contra este deseo creamos un cáncer en nuestra confianza evite hacer cualquier cosa que pueda motivar que se presente será atrapado averiguará pasa de con ello no trate de hacer una a si le significa violar su confianza paul me complace decirlo agarró la onda aprendió el valor práctico de hacer lo correcto luego le propuse que se sentara a reanudar el examen en contestación a esta pregunta que hay acerca de mi división le dije yo sé lo que dicen los reglamentos en cuanto a las trampas más sépalo usted si yo cesara a todos los estudiantes que han cometido fraude de algún modo la mitad de los profesores tendrían que dimitir la universidad debería de cerrar sus puertas así pues doy por olvidado por completo el incidente si me hace usted un favor con mucho gusto me dirigí a mi estante tomé mi ejemplar personal de 50 years with the golden rule 50 años con la regla de oro y dije paul lea este libro y vuelva a leerlo verá de qué modo en las propias palabras de jc penny justamente hacer lo correcto hizo de él uno de los hombres más ricos de américa haciendo lo que se debe conserva usted su conciencia satisfecha y esto construye la autoconfianza cuando hemos hecho lo que sabemos suceden dos cosas negativas primera nos sentimos culpables y esta culpabilidad da al traste con nuestra confianza segundo otras gentes más tarde o temprano se dan cuenta y pierden su confianza en nosotros haga lo que es justo y mantenga su confianza esto es pensar por sí mismo en el éxito he aquí un principio psicológico que vale la pena leer 25 veces léalo hasta que le haya saturado en absoluto pensar confiadamente actuar confiadamente el gran psicólogo doctor George W. Kranet escribió en su famoso libro Applied Psychology psicología aplicada Chicago Hopkins recuerde los movimientos son los precursores de las emociones usted no puede controlar directamente las últimas sino solamente a través de su elección de movimientos y acciones evitar estas tragedias demasiado comunes dificultades maritales y malos entendimientos llegan a capacitarnos de la verdad psicológica de los hechos lleve a cabo los movimientos adecuados cada día y pronto comenzará a sentir las emociones correspondientes esté bien seguro de que si usted y su consorte llevan a cabo estos movimientos de citas y besos el fraseo de sinceros galanteos diariamente más las otras muchas pequeñas cortesías y no necesitará preocuparse por la emoción del amor no puede actuar con afecto por mucho tiempo sin sentirse afectuoso los psicólogos nos dicen que podemos cambiar nuestras actitudes cambiando nuestras acciones físicas por ejemplo usted siente mayor gusto sonriendo si hace de usted mismo una sonrisa se siente más superior cuando se mantiene alto que cuando se agacha en el aspecto negativo frunza un entrecejo realmente ceñudo y verá si no se siente más inclinado a fruncirlo es fácil demostrar que los movimientos dirigidos pueden mudar las emociones las gentes tímidas en presentarse a sí mismas pueden reemplazar esta cortedad con confianza exactamente adoptando tres simples acciones simultáneas primera buscar la mano de la otra persona y estrecharla calurosamente segunda mirar directamente a la otra persona y tercera decir estoy encantado de conocer a usted estas tres simples acciones destierran automáticamente e instantáneamente la timidez la acción confiada produce pensamientos confiados así pensar confiadamente actuar confiadamente actúe por el medio que usted desea sentir más abajo siguen cinco ejercicios de confianza vea cuidadosamente estas guías haga luego un esfuerzo consciente para practicarlas y construir su confianza primero sea de los que se sientan adelante ha notado alguna vez en las reuniones la iglesia la clase y otras asambleas como los asientos traseros se llenan antes muchos individuos se apresuran a sentarse en las últimas filas porque así no quieren ser demasiado conspicuos y la razón de que teman ser demasiado conspicuos es su falta de confianza sentarse en el frente construye confianza practíquelo de hoy en adelante hágase una regla de sentarse tan cerca del frente como pueda esté seguro de que usted puede ser un pequeño conspicuo en la delantera pero recuerde que no hay nada conspicuo en relación con el éxito 2 practique establecer contacto de ojos el modo con que una persona hace uso de sus ojos nos dice gran cantidad de cosas acerca de ella instintivamente se hace a sí mismo preguntas relativas al sujeto que no le mira a los ojos que trata de ocultar de que tiene miedo está tratando de llevar a cabo alguna cosa sobre mí se está guardando alguna cosa por lo general si fracasa el hacer contacto con los ojos dice una de dos cosas puede decir siento temor junto a usted me siento inferior a su persona tengo miedo de usted o el evitar los ojos de otras personas puede significar me siento culpable he hecho alguna cosa o he pensado alguna cosa que no deseo que usted sepa tengo temor que si dejo que mis ojos se conecten con los suyos usted verá a través de mí usted no dice nada bueno de sí mismo cuando evita mantener contacto de ojos usted dice tengo miedo me falta confianza conquiste este miedo haciendo pie usted mismo mire a otra persona en los ojos mirando la otra persona en los ojos está diciéndole soy honrado lo soy abiertamente creo en lo que le digo no tengo miedo soy confiado haga que sus ojos trabajen para usted aséste los directamente a los ojos de la otra persona no solamente le da confianza vence su confianza también 3 camine 25% más a prisa cuando yo era más joven ir simplemente a la sede del condado era un gran placer después de todos los encargos estaban cumplidos y regresaba en el auto mi madre solía decirme a menudo David siéntate aquí un rato y observa la gente que pasa mi madre era una excelente jugadora decía mira aquel sujeto que supones que le preocupa o que supones que aquella señora está yendo a cerro o mira aquella persona parece realmente hallarse en la niebla observar el ir y venir de la gente llegó a ser una diversión era mucho más barato que el cine lo cual era una de las razones según supe más tarde de que mi madre desarrollase el juego y mucho más instructivo soy todavía paseante observador en corredores vestíbulos de hotel acera todavía me encuentro en ocasiones a mí mismo estudiando la conducta humana observando simplemente la gente que se mueve a mi alrededor los psicólogos elaboran posturas de abandono e indolencia que conducen a actitudes desagradables hacia uno mismo el trabajo y la gente que nos rodea pero los psicólogos también nos dicen que usted puede cambiar sus actitudes cambiando su postura y la velocidad de sus movimientos observe y descubrirá que la acción del cuerpo es el resultado de la acción de la mente las personas extremadamente derrotadas los reales abajo y afuera husmean y tropiezan a lo largo tienen un cero de autoconciencia el promedio de la gente posee el promedio de caminar su paz es un término medio tienen la mira de no tengo realmente mucho orgullo de mí luego un tercer grupo las personas de este grupo muestran super confianza caminan más a prisa que el promedio parece haber un ligero sprint en la forma que caminan su paso dice la palabra tengo algún lugar importante a donde ir alguna cosa importante que hacer lo que es más tendré éxito en lo que haré dentro de 15 minutos use la técnica del paso 25% más apresurado para ayudar a construir su propia confianza eche atrás los hombros levante su cabeza mueva hacia adelante no más que un poco más deprisa y sentirá crecer la confianza en sí mismo pruebe apenas y verá 4 practique el hablar alto trabajando con muchas clases de grupos de todas las magnitudes he observado muchas personas dotadas de aguda percepción y mucha capacidad innata congelarse y fracasar al tomar parte en discusiones no es que estos individuos no deseen llegar a chapotear con los otros más bien es una simple carencia de confianza el conferenciante Almeja piensa para sí mismo mi opinión probablemente no vale nada si digo algo probablemente parecerá loco voy en definitiva a no decir nada además los otros componentes del grupo saben más que yo no deseo que los demás sepan cuán ignorante soy cada vez que el conferenciante Almeja fracasa al hablar se siente aún más inferior más inadecuado a menudo se hace una débil promesa a sí mismo que en el fondo de él mismo sabe que no guardará de hablar la próxima vez esto es muy importante cada vez que nuestra Almeja se abstiene de hablar ingiere una dosis mayor de veneno a su confianza llega a ser menos y menos confiado en sí mismo pero en el lado positivo cuanto más hable usted tanto más ayudará a su confianza y más fácil se le hará hablar la próxima vez hable alto es una vitamina para construir confianza ponga en uso esta confianza constructiva hágase una regla de hablar alto en cada reunión a la que asista hable alto diga alguna cosa voluntariamente en cada conferencia de negocios reunión de comité asamblea de comunidad a la que acuda no haga ninguna excepción comente haga sugerencias formule una pregunta y no debe ser el último en hablar trate de ser el que rompe el hielo el primero que lance un comentario y no se preocupe nunca acerca de si parecerá loco no debe hacerlo por cada persona que no está de acuerdo con usted apueste a que otras personas lo estarán deje de consultar consigo mismo me pregunto si me atreveré a hablar en lugar de eso concéntrese en atraerse la atención del líder y así podrá hablar mediante especial entrenamiento y experiencia en hablar considérese unido al maestro de banquetes de su club local millares de hombres conscientes han desarrollado confianza a través de un programa planeado para sentirse a gusto hablando con gente y a la gente 5 sonría en grande muchos son los que han escuchado una u otra vez que una sonrisa les dio un empujón real habían oído decir que una sonrisa es una medicina excelente para la deficiencia en la confianza más son legión todavía los que no crean realmente esto porque nunca han tratado de sonreír cuando sentían miedo haga esta pequeña prueba trate de sentirse derrotado y sonría ampliamente a la vez no podrá una sonrisita le da confianza una sonrisa grande abate el miedo arrolla la inquietud vence la melancolía y una verdadera sonrisa hace más que curar precisamente su sentimiento enfermo una sonrisa real desvanece la oposición instantáneamente también otra persona no puede simplemente estar enojada con usted si le dedica una amplia y sincera sonrisa no más lejos que el otro día me aconteció un pequeño incidente que lo ejemplifica me hallaba estacionado en una intersección esperando el cambio de luces del semáforo cuando de repente ¡bam! el automovilista que me seguía dejó que su pie se deslizase del freno y había dejado mi parachoques posterior hecho una lástima miré atrás a través de mi espejo y le vi apearse hice lo mismo y olvidando las reglas escritas comencé a prepararme a mí mismo para un combate verbal confieso que me sentía dispuesto verbalmente a comérmelo a bocados mas por fortuna antes de que yo tuviera esta oportunidad él se me acercó sonriendo y me dijo con la voz más atenta amigo realmente no me propuse hacer esto aquella sonrisa aderezada con su sincero comentario me aplacaron y musité algo como esto está bien se preocupe sucede a cada paso en menos tiempo del que toma guiñar un ojo mi oposición se volvió amistad sonría con amplitud y sentirá deseos como los días felices están aquí otra vez mas sonríe en grande una media sonrisa no constituye plena garantía sonría hasta exhibir sus dientes esta sonrisa amplia está plenamente garantizada he oído decir muchas veces si pero cuando tengo miedo de alguna cosa o cuando estoy encolerizado no siento deseos de sonreír desde luego no puede usted nadie puede el ardiz consiste en decirse a sí mismo enérgicamente voy a sonreír entonces sonría utilice el poder de sonreír ponga estos cuatro procedimientos a trabajar para usted uno la acción cura el miedo aísle su miedo y luego trate de construir acción la inacción no haciendo nada respecto a una situación fortalece el temor y destruye la confianza dos haga un supremo esfuerzo para ingresar solamente pensamientos positivos en su banco de memoria no permita que los pensamientos negativos autodespreciativos crezcan hasta ser monstruos mentales simplemente rehúse recordar hechos y situaciones desagradables tres sitúe a la gente en perspectiva adecuada recuerde las personas se asemejan más mucho más de lo que son diferentes practique una visión equilibrada de los demás sujetos son exactamente otros seres humanos y desarrolle y comprenda la actitud mucha gente ladrará pero es raro que una muerda cuatro practique hacer que su conciencia le diga que tiene razón esto previene que se desarrolle un venenoso complejo de culpabilidad hacer lo que es debido es una regla muy práctica para el éxito cinco haga decir a todas las cosas que le conciernen soy confiado realmente confiado practique estas pequeñas técnicas en sus actividades diarias siéntase adelante establezca contacto de ojos camine 25% más a prisa hable alto sonría en grande